Hola, soy Pedro Ángel López Miñarro de la Universidad de Murcia, estamos en el MOOC de Fortalecimiento Efectivo y Saludable de la Musculatura del Tronco, módulo 3 de trabajo de la musculatura abdominal y el tutorial que vamos a ver va sobre el bracing, el hollowing y cómo se relacionan con la estabilidad. En primer lugar, vamos a ver un estudio que lo que hace es aplicar una serie de perturbaciones a una persona a través de una serie de cargas que se transmiten al tronco mediante un arnés la carga se va a dejar caer y va a generar una fuerza en sentido posterior para medir cuánto se desplaza el tronco hacia atrás en función de lo que estamos haciendo. ¿Y qué estamos haciendo? Pues o un bracing o un hollowing con diferentes niveles de intensidad, al 10, al 15 o al 20% de activación. Esas barras que estamos viendo nos van a decir cuánto se mueve el tronco para atrás cuando se produce la perturbación. De forma que cuanto más arriba se encuentra la barra quiere decir que va a haber más desplazamiento. Cuanto más abajo quiere decir que el tronco va a quedar más fijo. Si comparamos las situaciones y lo hacemos por pares, cogemos el primer bracing que hay con el primer hollowing, vamos de izquierda a derecha, vemos que con el bracing la persona se ha movido menos. Si cogemos el siguiente bar, el del 15% seguimos viendo que en el bracing la persona se mueve menos que cuando hace un hollowing. Y igual ocurre cuando se hace al 20%. ¿Cómo es capaz la persona de activar al 10, al 15, al 20? Bueno pues tienen un sistema con una pantallita con los electrodos puestos en la persona que se le está aplicando la carga. Ella activa, se le ha hecho un test máximo antes de eso y mediante la referencia del test máximo junto a la activación que está generando podemos saber si está más arriba o más abajo y se le pide a la persona que vaya al 10%, entonces va ajustando para que la pantalla vaya apareciendo ese nivel. Por tanto es algo que de forma subjetiva es complejo pero que a nivel de investigación hay sistemas que lo hacen de forma objetiva, aunque desgraciadamente eso en la realidad del día a día, del entrenamiento en los centros de fitness, en los gimnasios, pues no se tiene. Aquí nos lleva toda esa información que tenemos ahí pues a una serie de conclusiones. Primera, ante una perturbación, y este es un trabajo de ejemplo porque hay muchos que ahondan en este sentido, el bracing consigue un tronco más estable, o sea el bracing es más efectivo que el hollowing para estabilizar el tronco. Y conforme aumentamos el nivel de activación, hemos pasado del 10, al 15, al 20, el tronco va quedando más fijo. Por tanto vemos que la intensidad también juega su papel. Pero la intensidad juega un papel que debe estar en coordinación con el patrón neuromuscular. Vemos aquí a un participante que tiene una coactivación inadecuada. ¿Qué quiere decir? Que no activa todos los grupos musculares que debería, sino solo unos pocos. Con lo cual genera una alta actividad del oblicuo interno en este caso, pero no existe una suficiente activación de los extensores. Y eso genera una situación de menor estabilidad. Abajo tenemos otro participante con una coactivación más adecuada. Coactivación es la activación de diferentes grupos musculares de forma coordinada musculares para generar la estabilidad necesaria para mantener una postura estable. En este caso con un 10% de bracing es capaz de activar diferentes grupos musculares y generar una gran estabilidad. Por tanto, el entrenamiento de las cuestiones neurales del control motor es importante también para aplicar de forma adecuada una abdominal press. Decíamos que a mayor activación había mayor fijación, pero cuidado, conforme subiendo los niveles de activación nos vamos encontrando que ya nos va a dar menos estabilidad. Por activar más no vamos a conseguir más estabilización, pero sin embargo, si va a producir mayor nivel de carga. Todo eso nos quiere decir una cosa muy sencilla. No hace falta contraria al máximo la musculatura. Se trata de una contracción de ligera a moderada, suficiente para estabilizar y que no me genera grandes cargas. Por tanto, cuando yo hago un bracing en cualquier situación no se trata de activar al máximo. Eso es fácil. De no activar, estar relajado o activar al máximo, vamos de una situación sencilla a otra que también lo es. Lo difícil es lo contrario, lo que está en medio. Tenemos que generar una situación de activación de ligera a moderada y que sea controlada. Y eso hay que enseñarlo y eso hay que entrenarlo. Eso no se consigue fácilmente. Las personas con más experiencia lo van a hacer más rápido, pero necesita su proceso de aprendizaje. Muy bien. En cuanto al bracing, estamos hablando de una contracción isométrica de la musculatura del tronco. Un estudio del año 2015 ya planteó que ese tipo de entrenamiento fue más efectivo que entrenamientos dinámicos, con series, repeticiones, para mejorar la rigidez del tronco, o sea, la estabilidad. Y trabajando todos los planos del espacio, sagital, transversal, en definitiva, los diferentes movimientos que podemos hacer con el tronco. Los ejercicios isométricos, por tanto, deberían estar dentro de los programas de entrenamiento de deportistas, pero también en las actividades preparatorias, lo que conocemos como calentamiento. Y aprovecho aquí para emitir una experiencia personal. Es que no suelo ver, aunque esto es una cosa personal y de un contexto muy específico, pero yo no suelo ver este tipo de cosas en los entrenamientos que realiza la población a nivel de práctica recreativa, saludable o incluso de alto rendimiento. Pero también había que incluirlo en programas de prevención y tratamiento de lesiones. No lo veo en un caso, pero tampoco lo veo en este. Ese tipo de tareas deben enseñarse y deben incluirse. Muy bien. Es típico que tengamos personas con dolor, dolor en alguna zona de la espalda. En este caso hablamos de un estudio que habla de dolor lumbar. ¿Y qué encontraron? Algo que tenemos que tener muy en cuenta. Y es que las personas que tienen dolor o que han tenido dolor, es decir, se han recuperado de un proceso en el que han pasado por una algia en alguna parte de la columna lumbar, que es lo más frecuente, tienen menor habilidad para generar una activación voluntaria para activar ellos su musculatura. Tienen menos control. Por tanto es necesario tener cuidado con estas personas. Pues bien, con todo ello finalizamos este tutorial en el que hablamos del bracing, el hollowing y la estabilidad, que complementa el módulo 3 de fortalecimiento de la musculatura abdominal, el MOC, de fortalecimiento efectivo y saludable de la musculatura del tronco. Un saludo.